La mañana de este viernes se realizó la 91ª Reunión Extraordinaria de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina que se realizó los días 12, 13 y 14 de octubre. El evento fue encabezado por el mandatario estatal César Huarte Jaques, el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua Jesús C. Áñez y el secretario general de Salud Sergio Piña Marshall. En su intervención, el gobernador comentó que se siente privilegiado de compartir este evento de medicina. Además, felicitó al director de la facultad por su gran esfuerzo y empeño a su trabajo. Quiero presumirle a la asociación, al país entero, que en Chihuahua hemos logrado una dinámica extraordinaria, una gran coincidencia y suma de esfuerzos para lograr un horizonte que nos llena de optimismo y esperanza. Por eso, qué bueno que el doctor del Val tuvo éxito en su gestión y hallamos en este momento precisamente, yo todavía no asumí el gobierno cuando entiendo se gestionó esta sede, pero que la feliz coincidencia de que este evento se lleve cuando uno de los proyectos más ambiciosos de mi gobierno tiene que ver precisamente no sólo con el fortalecimiento a la oferta educativa, sino particularmente a las áreas estratégicas de la educación superior, como es en este caso la medicina. Agregó que el proyecto educativo es el principal estrategia para dejar atrás los rezagos en el área, ya que son el principal vínculo para que los jóvenes se acerquen a la delincuencia. Los rechazados de las decisiones educativas son a ellos a los que está dirigida la estrategia, la cual fue lograda en el primer año de su gestión. El rector de la universidad expresó que es un gran honor celebrar este tipo de foros por el crecimiento que se adquiere en las conferencias realizadas y agradeció al gobernador por su apoyo al sector salud.